Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a explicar una serie de factores y condiciones necesarias que se deben dar a la hora de criar y reproducir pájaros o cualquier otro tipo de aves domésticas como canarios, periquitos, jilgueros, agapornis, diamantes y demás. Por lo que si os interesa quedaros que empezamos. A la hora de criar con cualquier tipo de pájaro debemos reunir una serie de factores y condiciones que favorezcan la reproducción para así garantizar el éxito durante la cría y evitar que puedan aparecer problemas que pongan en riesgo la salud de los reproductores o que causen la muerte de las futuras crías. En primer lugar, lo primero que debemos asegurarnos si queremos criar con cualquier tipo de pájaro es de tener un macho y una hembra evidentemente. En algunos tipos de pájaros es fácil conocer el sexo puesto que existe diformismo sexual entre el macho y la hembra, es decir, que a simple vista podemos notar diferencias notables entre ambos sexos, como es el caso por ejemplo del diamante de ghoul en los que los machos muestran unos colores más vivos, intensos y llamativos que las hembras, de algunos tipos de canarios como por ejemplo los mosaicos en los que también podemos apreciar diferencias notables entre el macho y la hembra a través de la zona de la máscara y los hombros o también de los periquitos en los que si apreciamos el color del céreo, que es la zona que se encuentra situada en la parte superior del pico, podremos saber su sexo, puesto que en la mayoría de las mutaciones los machos lo suelen tener de color azul y las hembras de color rosado o marrón. Y en el caso de que no exista diformismo sexual entre uno y otro, es decir, que a simple vista no podamos reconocer cuál es el macho y la hembra con seguridad, como por ejemplo podría ocurrir con los diamantes enmascarados, bichenop o alguna raza de canarios o agapornis, siempre podemos intentar cesarlos a través de su canto o bien realizando un análisis de ADN en laboratorios especializados para ello. En segundo lugar, una vez que ya hemos identificado el sexo de los pájaros y sabemos con seguridad que tenemos un macho y una hembra, debemos conocer bien qué edad tienen los pájaros con los que queremos criar, para asegurarnos de que en el momento de la cría tanto el macho como la hembra han alcanzado la plena madurez sexual y así evitamos tener problemas de huevos claros, huevos atravesados, etc. A modo de resumen, lo ideal en la mayoría de pájaros domésticos como canarios, periquitos, diamantes de gulo o mandarines, es que los pájaros tengan al menos un año de edad y no superen los 4 o 5 años, porque al igual que pueden haber complicaciones cuando criamos con pájaros demasiado jóvenes, también pueden aparecer problemas si criamos con pájaros demasiado adultos. Por aquí arriba y debajo en comentarios os dejaré el enlace a un vídeo en el que os explicaba una serie de trucos para saber la edad que tiene un canario, pero que también os puede servir para conocer la edad de cualquier otro tipo de ave similar, por lo que si os interesa os lo dejo debajo en comentarios y al final de este vídeo os lo dejaré fijado por aquí arriba. La tercera regla y que es una de las claves del éxito en la cría y reproducción de cualquier tipo de pájaros es su comida o alimentación. Ya sabemos que hay pájaros que tienen una alimentación granívora, como es el caso de la mayoría de pájaros domésticos que se suelen encontrar con más facilidad en las casas, como los canarios, periquitos, jilgueros y demás. Pero también hay otro tipo de pájaros que tienen una alimentación a base de pequeños insectos o larvas que son los que se conocen como insectívoros, pero como digo no suelen ser muy comunes y por lo tanto tampoco me voy a centrar mucho en ellos. La alimentación evidentemente es diferente en función del tipo de pájaro, es decir, no tienen la misma alimentación un canario o un jilguero que un agapornis, un periquito de una ninfa. Por ejemplo, en el caso de los canarios, si analizamos la mixtura de semillas, suele estar formada por alpiste, cañamón, perilla blanca y otro tipo de semillas en proporciones adecuadas. Mientras que en el caso de periquitos, por ejemplo, la mixtura suele estar formada por alpiste, por diferentes tipos de mijo, pipas y otros tipos de semillas. Por otro lado, además del tipo de pájaro, los porcentajes de semillas que incluyamos en su mixtura también van a depender mucho de la etapa del año, ya que los pájaros no tienen las mismas necesidades nutricionales en el periodo de cría o reproducción que en el periodo de mudo reposo. Por ejemplo, en el periodo de cría, las necesidades de los pájaros aumentan y necesitan una mayor cantidad de semillas proteicas que favorezcan la aparición del cerebro de los pájaros y que garanticen un buen desarrollo y crecimiento de las futuras crías. Mientras que en el caso de la muda, estas necesidades disminuyen ligeramente y debemos adaptar la mixtura a las necesidades que tengan los pájaros para el cambio de plumaje. También, otro aspecto a tener en cuenta son las condiciones ambientales o las jaulas donde están alojados nuestros pájaros, puesto que no es lo mismo un clima frío con clima caluroso y no es lo mismo alojar a los pájaros en jaulas normales que en voladeras de grandes dimensiones. En el caso de climas fríos, como podría ser por ejemplo el invierno en España, sería recomendable añadir a la dieta de los pájaros un porcentaje superior de semillas grasas que le permitan combatir mejor las bajas temperaturas. Y en el caso de periodos calurosos, como podría ser el verano, pues sería aconsejable reducir en cierta medida las grasas de su dieta. Y en el caso de que nuestros pájaros estén alojados en jaulas normales de tamaño estándar, pues es aconsejable reducir un poco el porcentaje de grasas de su alimentación, ya que diariamente harán menos ejercicio y consumirán menos calorías, evitando de esta manera que engorden en exceso y que puedan tener problemas de salud a largo plazo originados por posibles daños hepáticos a consecuencia de la ingesta regular de una dieta grasa. Y si por el contrario, nuestros pájaros están alojados en jaulas amplias o voladeras de grandes dimensiones donde pueden volar de un lado para otro y ejercitarse diariamente, podremos añadirle a su dieta un porcentaje mayor de semillas oleaginosas o grasas, puesto que al realizar más ejercicio necesitan ingerir una mayor cantidad de calorías para mantenerse en buen estado de salud. Y por último, para completar la alimentación de los pájaros, también es necesario realizar varios aportes semanales de frutas y verduras que le aportarán los minerales y vitaminas naturales necesarios para completar su alimentación, junto con otro tipo de complementos alimenticios como podrían ser la pasta de cría o el pienso y productos como el hueso de jibia o el grit. El cuarto punto y también uno de los más importantes junto con la alimentación es la higiene del aviario y las condiciones en las que tengamos a nuestros pájaros. Siempre debemos tener nuestro aviario y las jaulas de nuestros pájaros muy limpias para evitar que puedan aparecer parásitos, virus o bacterias que provoquen la aparición de enfermedades, por lo que regularmente debemos limpiar el lugar donde se encuentren los pájaros, las jaulas, nidos, comederos y bebederos y además tenemos que asegurarnos de que tengan una buena ventilación. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta el tipo de jaula que vayamos a utilizar a la hora de criar con nuestros pájaros, ya que en función del tipo de ave necesitaremos una jaula de mayor o menor tamaño, una jaula con barrotes horizontales o verticales, etc. Por lo que tendremos que tener en cuenta que la jaula debe reunir una serie de condiciones mínimas que garanticen el buen estado de salud de la pareja y de las futuras crías, ya que en ella no solo van a convivir el macho y la hembra, sino que en un futuro, si todo ha ido correctamente, se alojarán también las futuras crías. De ahí que la jaula deba ser lo suficientemente espaciosa para que puedan volar y ejercitarse cómodamente y además es muy importante que la jaula sea de fácil limpieza para garantizar que tanto los padres como las crías van a estar en buenas condiciones. En el caso de fringílidos como los canarios, jilgueros y diamantes, se suelen utilizar este tipo de jaulas con barrotes verticales, mientras que en el caso de citácidas como periquitos, agapornios o ninfas, las jaulas suelen tener los barrotes horizontales porque son aves muy activas y juguetonas a las que les encanta trepar a través de su jaula. Además, una vez que ya sabemos que jaula es la mejor para mantener y criar a nuestros pájaros, debemos ubicarla en un lugar tranquilo que le aporte seguridad e intimidad a la pareja y es muy importante evitar mover la jaula durante la cría, ya que podría causarles estrés, se podrían asustar y provocar que dejen de incubar los huevos o directamente abandonen a sus crías. El sexto punto importante para asegurar el éxito en la cría es analizar qué tipo de nidos suelen utilizar o suelen preferir los pájaros con los que queramos criar, ya que aunque en el mercado hay muchos tipos de nidos diferentes, hay algunas especies que prefieren unos antes que otros, puesto que le aportan la tranquilidad, intimidad y seguridad que necesitan durante la cría. A modo de resumen rápido, los canarios suelen utilizar este tipo de nido en forma de cesta, que también los hay de muchos tipos, mientras que los periquitos, agapornios o de masitas ácidas suelen utilizar los nidos de caja, los cuales hay de muchos tamaños y formas, por lo que todo dependerá del tipo de pájaro, ya que no es lo mismo un nido de periquitos que un nido de ninfas. Y por último, en el caso de diamantes mandarines, diamantes de wool y todo este tipo de diamantes, también suelen preferir nidos de caja o en algunos casos, nidos con forma de cúpula. Evidentemente, cada tipo de pájaro tiene una época de reproducción determinada que vendrá marcada por su naturaleza, es decir, no podemos criar con los pájaros en cualquier época del año o cuando a nosotros nos apetezca, sino que se debe hacer en el momento adecuado, cuando los pájaros estén preparados, existe una buena temperatura y humedad favorable y se den una serie de condiciones que favorezcan la reproducción. En el caso de los canarios o los hielgueros en España, se suele criar en condiciones naturales desde principios de marzo hasta finales de junio o julio, mientras que en el caso de aves exóticas como los diamantes de wool, baberos, periquitos y demás, se suele criar cuando es la primavera austral, es decir, cuando comienza la primavera en Australia, que es cuando este tipo de pájaros crían en su hábitat natural, aunque hay algunas especies que si las condiciones de nuestro aviar les lo permiten, pueden llegar a criar en cualquier época del año. Y por último, para garantizar una buena cría, debemos destinar a la reproducción únicamente pájaros que gocen de un buen estado de salud, es decir, pájaros que no estén enfermos o que hayan atravesado recientemente alguna enfermedad, para evitar que puedan transmitirle su descendencia y que al final los propios reproductores mueran por el desgaste de la cría o que las crías puedan morir al no tener bien desarrollado su sistema inmunológico. Espero que el vídeo te haya podido servir, dale a like y compártelo con tus amigos. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas pulsando este botón rojo que aparece por aquí por tres motivos, el primero porque es gratis, el segundo porque así podrás participar en los sorteos que se realizan en el canal y el tercero porque podrás recibir nuevos vídeos todas las semanas. Aprovecho y te dejo también por aquí más vídeos interesantes y como siempre les espero en el próximo vídeo.